Bueno, hola, buenas tardes. Para ser puntuales y respetuosos con los que se están tomando este tiempo para escuchar a estos proyectos, vamos a ir comenzando. Le damos la bienvenida a Pitch to Win, es el primer paso del proceso de selección de inversión de Incutex. Hoy tenemos a David Duarte y a Santiago Adoni que nos van a estar contando sobre la propuesta de valor de sus startups. Así que, bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra a David para que comience. Bueno, Luciana, agradecerte a ti por la invitación, obviamente a Incutex por tenernos en cuenta. Pues, digamos a todos los que nos están acompañando, agradecer la presencia el día de hoy y su atención. Entonces, para continuar voy a presentar mi pantalla. Ya tengo aquí el permiso. Luciana, ¿me confirma si la estás viendo, por favor? Sí, se ve perfecto. Listo, buenísimo. Entonces, nuevamente gracias a todos. Nosotros somos Agrav. Agrav es una plataforma para llevar desarrollo al sector rural en Latinoamérica. Y bueno, cada vez que tenemos la oportunidad de contar nuestra historia, de contar lo que hacemos, nos gusta invitar a nuestra audiencia, que hoy claramente es una audiencia de lujo, a que así sea por un minuto nos imaginemos que somos un agricultor, que vivimos en el sector rural, que somos padres o madres de dos, tres hijos que hemos logrado sacar adelante gracias a nuestro trabajo al día a día en fincas aledañas, pero que eventualmente llega el día en el que queremos emprender nuestro propio proyecto. Entonces, de la manera más juiciosa, nos sentamos a sacar los costos, los gastos asociados al mismo, nos emocionamos mucho porque sabemos que lo tenemos todo, que lo único que nos hace falta es un poco de capital para poder arrancar. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a bancos, cooperativas, entidades financieras, prestamistas informales. Desafortunadamente, en más del 85% de los casos, nos niegan el acceso a los recursos. Y es ahí donde empezamos a entender por qué en la slide anterior hablábamos de que en Latinoamérica hay más de 100 millones de agricultores que están siendo totalmente excluidos del sistema financiero tradicional, dejando y generando una brecha financiera en el mismo. Brecha financiera que nosotros hemos calculado que en Latinoamérica necesitamos más de 800 billones de dólares y Colombia, que es hoy nuestro primer mercado, necesitamos más de 60 para poder apalancar, digamos que ese potencial que tenemos de ser muy productivos y de convertirnos en una despensa agrícola del mundo entero. Digamos que entendiendo esto y entendiendo que estamos en una industria en donde si logramos identificar, mitigar y transferir adecuadamente los riesgos asociados a la misma, es una industria muy rentable que creo que todas las situaciones macroeconómicas, tanto las crisis, la pandemia, nos demostró que es una industria supremamente resiliente y que al final del día la agricultura siempre va a ser necesaria y siempre vamos a necesitar alimentos en nuestras mesas. Es por eso y en pro de cubrir un poco esa brecha financiera de la que les hablaba, que hemos creado Agrav. Agrav hoy más que una plataforma que brinda soluciones financieras, nosotros nos categorizamos como una plataforma end to end que le brinda una solución holística a los agricultores para que a través de tecnología podamos mejorar, optimizar y soportar todo el proceso de producción de alimentos. Porque si bien entendimos que hay un problema en la brecha financiera, en el acceso a servicios financieros, si lográramos brindar una solución integral, como les decía, una solución holística donde también les brindemos acceso a asistencia técnica, acceso a mejores mercados a los agricultores, vamos a tener una cartera supremamente sana que va a poder escalar y crecer de la mejor manera y generar el impacto necesario en el sector rural para poder aprovechar ese potencial que eventualmente podemos llegar a tener. Es por eso que hoy nuestra solución y nuestra plataforma, un agricultor puede acceder desde planeación financiera, tanto financiera como técnica, es decir, ellos pueden entrar a ver de los diferentes tipos de cultivos que hoy financiamos, cómo va a ser el comportamiento a nivel financiero y a nivel técnico, también lo pueden encontrar, esto dándoles acceso también a que tengan algo, entrada a lo que puede ser una inteligencia de negocios, también les damos acceso a que tengan una asistencia técnica de manera mensual con profesionales, tanto digamos que de la región o algunos servicios que también nosotros brindamos y finalmente acceso a mejores mercados, gracias a que hoy tenemos alianzas con diferentes comercializadoras que están pues muy interesados en comprarle directamente al agricultor y que esta compra asegurada configura ser una garantía extra de todo el proceso al tener asegurado esos flujos de pago de cada uno de los proyectos y nuestro core y nuestra alma que es el acceso a servicios financieros. Hoy pues cada servicio financiero no solamente se le da acceso a recursos a los agricultores, sino que viene un combo completo en donde también tienen acceso a seguros de vida y seguros agro, logrando ser en seguros agro también pioneros aquí en Colombia de poder tener una prisa de seguro para ciertos tipos de cultivos específicos de los cuales ya les voy a hablar, porque primero quiero hablarles de los dos tipos de productos que tenemos hoy disponibles a nivel financiero para nuestros agricultores. El primero lo hemos denominado establecimiento, establecimiento está enfocado a agricultores que tienen experiencia en el sector agro, hoy no tienen un proyecto productivo y desean arrancar uno nuevo, nosotros les podemos brindar toda la infraestructura, un producto que está estructurado para que tome 30 meses, aproximadamente entre 6 a 9 meses de periodo de gracia dependiendo del tipo de cultivo, y adicionalmente pues este producto está enfocado y hoy está disponible para frutales exóticos de tipo exportación. Proyectos como gulupa, maracuyá, granadilla, chuba, que históricamente han venido teniendo un crecimiento y vemos que hay una demanda muy interesante por este tipo de cultivos. Y adicionalmente tenemos otro producto financiero que hemos denominado cosecha más, cosecha más está enfocado en agricultores que ya tienen su proyecto productivo y necesitan recursos para mantenerlo, para mejorar productividad, mejorar calidad, pues es un producto que está estructurado para que tome 12 meses, máximo 6 meses de periodo de gracia, y este producto está disponible para también los cultivos que les acabé de mencionar, exóticos de exportación, pero adicionalmente está disponible para aguacate, cacao, y estamos próximos a lanzar limón y café para poder financiar este tipo de agricultores basados en entender las dinámicas que tienen los activos biológicos detrás y los flujos de caja que pueden llegar a generar para mitigar así los riesgos asociados al pago del mismo. Gracias a este modelo pues hoy hemos logrado colocar un poco más de 2 millones de dólares, más de 160 proyectos que hemos logrado financiar y todavía tenemos un mercado enorme como les mostraba al inicio de la presentación por abarcar. Logrando ser una startup que ha venido creciendo un poco más de 400% año tras año y un poco más de 19% compuesto de manera mensual y esto ha sido gracias también a nuestro modelo de negocio. Hoy nosotros tenemos cuatro líneas de ingreso. La primera es que le cobramos un fee inicial al agricultor. La segunda es que nos apalancamos en toda la infraestructura de tiendas de agroinsumos que hoy existe a nivel pues digamos que de Colombia les compramos a esas tiendas y se distribuye. Ellos mismos distribuyen pero hay un diferencial de precio gracias a las economías de escala. Ese diferencial de precio hoy es un ingreso para el agricultor y la promesa de valor para el mismo es que va y reclama el insumo a crédito o financiado al mismo valor que como si lo hubiera podido comprar pero nosotros tenemos una ganancia en esa dinámica y adicionalmente logramos mitigar los riesgos asociados a el desvío de recursos o que de pronto nos inviertan precisamente en el activo que va a respaldar el recurso. Adicionalmente a las comercializadoras con las que trabajamos una vez logramos tener cierto volumen y cierta calidad comprobada les pedimos que nos den un precio premium o un precio extra a estas comercializadoras que hoy ya estamos operando y ese upside o esa diferencia entre precio de mercado y el precio que nos dan ellos de compra lo compartimos con el agricultor logrando mejorarle las condiciones al agricultor fidelizándolos que puedan pagar más rápido y adicionalmente por el lado de nosotros nos genera una línea de ingreso adicional y finalmente al agricultor le cobramos pues un interés que está entre el 18 al 22% dependiendo del perfil de riesgo pero muy interesante es que al final de todas las cuatro líneas logramos marginar un poco más del 36% alrededor del 37% que es la misma rentabilidad que puede percibir una microfinanciera pero de cara al agricultor él está recibiendo un acompañamiento mucho más integral y la tasa a la que le están cobrando es muy competitiva o de hecho no va a encontrar una solución digamos que de ese mismo precio con respecto a las opciones de financiamiento que eventualmente podría llegar a tener como nos hemos financiado digamos como hemos logrado levantar ya sus dos millones de dólares ha sido gracias a dos vehículos que hoy tenemos disponibles el primero lo hemos denominado o sea ya es un spv que trabajamos con fiduciaria bancolombia uno de los bancos más grandes aquí en por lo menos aquí aquí en colombia y está enfocado a inversionistas profesionales institucionales fondos de deuda fondos de impacto también multilaterales cooperación internacional que tienen grandes recursos y que necesitan vehículos para colocar digamos que esos recursos en agro lo pueden hacer a través de nuestro spv y obviamente con el back de todo nuestro modelo de riesgo y demás y adicionalmente también tenemos una plataforma tipo crowdfunding para lograr diversificar digamos que de donde obtenemos los recursos en donde las personas pueden entrar y todo de manera online y digital y a través de un desarrollo propio pueden hacer inversiones desde 300 dólares en los mismos proyectos que nosotros obviamente hemos corrido todo el filtro y demás adicionalmente pues somos una compañía que está y tiene métricas especializadas en poder aportar métricas de impacto estamos corriendo un esfuerzo para ser una de las primeras compañías aquí en colombia que tenga un certificado emitido por el penud por el plan de las naciones unidas para el desarrollo como empresa que le está aportando la agenda 2030 en todo el marco de los objetivos de desarrollo sostenible hoy somos más de 42 personas a lo largo y ancho del país quienes están viendo en pantalla es el c-level cinco de los seis llevamos más de dos años trabajando juntos y la última contactación fue andrés que lleva un poco más de seis meses trabajando viene de ser director de riesgos en una de las micro financieras más importantes del país y hoy es nuestro director de riesgos esto ha sido también gracias a múltiples advisors que nos han acompañado en el en el camino y que afortunadamente muchos han subido a ser inversionistas de nosotros el agri finance viene recaudando cada vez más capital es una gran oportunidad creemos que nosotros tenemos toda la capacidad de poder ser uno de los grandes players players en el corto plazo para eso estamos levantando una ronda de inversión semilla un millón de dólares es lo que estamos buscando estos recursos van a levantar a través de un save con unos ocho millones en cap y 10% descuento y estos recursos los vamos a invertir el 50% en operaciones y crecimiento un 20% en mejorar nuestra tecnología siempre pensando en el agricultor en ser una tecnología farmer friendly por ejemplo hoy un agricultor arranca todo su proceso solamente teniendo acceso a un smartphone y acceso a whatsapp con el plan de datos más pequeño o el punto de acceso a internet más mínimo hoy puede arrancar a solicitar financiamiento con nosotros todo de manera automatizada y finalmente un 20% para mejorar nuestros modelos de datos de riesgos y mejorar nuestro compliance que nos parece muy importante de cara a la escalabilidad de conseguir más recursos en el futuro ya para ir terminando contar es que hemos tenido la fortuna de pasar por diferentes programas hacemos parte del batch número 3 de rockstar pertenecemos a colombia finte y hemos tenido la oportunidad de salir en diferentes medios muchísimas gracias a todos por el tiempo y la atención prestada finalmente quienes quieran entrar a la plataforma pueden hacerlo incluso pueden invertir desde 300 dólares en pequeños y medianos agricultores es un poco la invitación que les queremos dejar el día de hoy nada muchas gracias nuevamente a todos luciana tú me dirás cómo seguimos con la dinámica muchísimas gracias david excelente abrimos ahora un espacio de preguntas de consultas de feedback que le quieran hacer a david aprovechando que está acá con nosotros así que simplemente bueno habiliten el micrófono y y hablen hola david cómo estás hola un gusto felicitaciones por lo que vienen logrando ya hace un par de semanas ya ya los conocía a través del podcast de truera súper así que conozco esa parte de la historia de los comienzos súper felicitaciones la pregunta que tengo para hacerte es qué qué tamaño de agricultores son 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 pequeñas latitudes latitudes pequeñas parcelas de cuánto es la financiación de préstamos que están entregando promedio súper eric gracias por la pregunta primero cuál es el perfil del agricultor hoy estamos muy distribuidos en en colombia queremos fortalecer poder llegar a más mujeres en temas de niveles educativos pues estamos entrando con agricultores que tienen niveles muy básicos hay la oportunidad en profesionalizarlos también en en experiencia en cultivos son agricultores normalmente que tienen menos de 10 años en agricultura están mucho más abiertos a nuevos tipos de cultivos y un poco incentivar esas nuevas generaciones es bien importante aún cuando en la distribución de edad que nosotros hoy tenemos configuramos ser una gran solución para cualquier tipo de agricultor de cualquier edad que es algo una gran sorpresa que nos hemos llevado con la data que hemos logrado recopilar y aquí ya empieza a resolverte la pregunta quería darte también ese contexto para en temas de inclusión financiera hoy estamos el 80 por ciento de nuestro actual portafolio está enfocado en pequeños y medianos agricultores como lo puedes ver en la gráfica digamos que de abajo a mano izquierda como estamos distribuidos hoy estamos y somos una gran solución para los pequeños y para los los medianos a quienes pues también en temas de inclusión hoy el 60 por ciento son personas que si hubieran podido entrar al sistema financiero tradicional pero nos escogen a nosotros por la agilidad el uso de tecnología lo han dicho abiertamente y también la capacidad de adquirir capital para poder arrancar sus proyectos productivos muy importante el 18.9 por ciento de nuestro actual portafolio eran personas que no existían para el sistema financiero tradicional hoy con nosotros están siendo bancarizadas y un 20 por ciento tenían un score que de pronto no les permitía acceder a los capitales para arrancar un proyecto productivo pero hoy con nosotros lo están logrando buenísimo aprovecho te hago dos preguntitas más una miki en el mercado habla mencionó a los países como argentina y brasil por ahí bueno estos países tienen una una realidad diferente en cuanto a la agronomía y la agricultura como para si creen que lo han estudiado y por otro lado qué plataforma de crowdfunding están usando ok no voy a arrancarte por la segunda parte la plataforma de crowd es nuestra nosotros hemos desarrollado toda la tecnología aquí adentro de hecho es muy personalizada a la experiencia que tiene hoy un inversionista puede entrar tanto a los institucionales como quien invierte 300 dólares puede vivir la misma experiencia de tener un portafolio en agro diversificado en zonas tipos de cultivos bueno digamos que puede vivir toda la experiencia con con nosotros y por el lado de las siguientes realidades pues te cuento que nosotros creemos fuertemente que hoy lo que estamos haciendo en colombia es consolidar muy bien la tecnología consolidar los modelos de riesgo que consideramos pueden ser muy transversales habrá particularidades que se puedan cambiar y mejorar pero con esas dos cosas muy bien identificadas con unos desarrollos digamos que bien integrados creemos que podemos llegar a cualquier país y ser una gran solución y una gran alternativa porque al final la desconexión que hay entre el sistema financiero tradicional y el área rural es muy transversal en en américa latina y hay una gran oportunidad para atacar ahí excelente gracias con mucho gusto bueno luciana creo que por ahora no hay no hay más dudas con mucho gusto sí sin embargo voy a dejar aquí en pantalla pues mis datos mi correo es david.co un gusto poder hablar con con todos y cada uno de ustedes quienes quieran pues súper abierto a que nos podamos contactar y bueno muchas gracias a todos por el tiempo y por el espacio excelente david muchísimas gracias por darte este tiempo también y bueno avanzamos nomás con santi tomas la palabra perfecto muchas gracias bueno muy buenas a todos muchas gracias por el tiempo y la oportunidad de presentar sim skills así que yo sin más preámbulo comparto pantalla y ya con me parece que con el deck es la mejor oportunidad para contarles bueno quiénes somos en sim skills que hacemos cuál es nuestra visión y por qué hacemos lo que hacemos sobre todo que creo que es lo más importante avísame porfa cuando se vea la pantalla se ve bien ahí se ve perfecto bueno arranco entonces sim skills es un simulador de juego de roles que ayuda a las personas a desarrollar las soft skills y las leadership skills con un enfoque 100% en la práctica y con un modelo escalable que lo acompaña a la inteligencia artificial nosotros empezamos sim skills después de haber vivido la experiencia propia de asumir posiciones de management y de no tener las soft skills necesarias para liderar un equipo de leer tareas comunicarnos efectivamente más del 80% de los empleados en las compañías sufren este mismo pain ese es el principal motivo por el cual las empresas invierten más de 320 billones de euros anualmente para desarrollar para desarrollar justamente las habilidades de liderazgo y las habilidades blandas es impensable pero el 90% de esa inversión no brinda resultados medibles y concretos tenemos por un lado cursos online plataformas que conocerán como cursera linkedin udemy que son soluciones escalables y rentables para las empresas pero no son efectivas y esto lo muestran los números la tasa de abandono supera en promedio el 85-90% principalmente porque el enfoque está 100% en la teoría por otro lado soluciones face to face coaching o mentoring son más efectivas para el desarrollo interpersonal pero no son escalables no te rinde ponerle un coach o un mentor a un mando bajo o medio de management ese es el principal motivo por el cual nace sim skills hoy las nuevas generaciones los millennials los gen c entran al mundo corporativo asumen posiciones de management y no saben comunicarse no saben delegar tareas nadie les enseña a dar un feedback ni mucho menos a manejar un equipo y hay un paralelismo entre practicar un deporte aprender a andar en bicicleta comunicarte aprender a andar en público y lo que nos compete hoy que es el desarrollo de las soft skills y es la práctica como aprendemos a andar en bicicleta pedaleando pedaleando y volviendo a pedalear y es la práctica la que te hace en algún momento adquirir la habilidad y esa es la falencia de los cursos online sim skills es una plataforma de entrenamiento de soft skills que se basa en simulaciones de role playing con dos tipos de ejercicio un ejercicio con un avatar interactivo y un ejercicio peer to peer entre dos empleados de la compañía nuestro diferencial se aplica con estos tres puntos punto número uno el enfoque 100% en la práctica con las simulaciones de role play punto número dos gamification para generar engagement con el usuario tercer punto inteligencia artificial nos permite tener avatares conversacionales feedback en tiempo real y sobre todo un modelo escalable en cuanto al producto tiene cuatro etapas primera etapa un assessment inicial para identificar necesidades de formación segunda etapa crear el camino óptimo de aprendizaje tercera etapa la práctica último punto recibir un feedback entonces identificamos las necesidades de formación de soft skills de los usuarios con ese input somos capaces de definir cuál es el camino óptimo de aprendizaje suponiendo empezás por un módulo de comunicación donde vas a estar trabajando de escucha activa aprender a dar un feedback aprender a manejar situaciones de conflicto después vas a pasar un módulo de liderazgo etcétera etcétera según cada caso el tercer punto el tercer paso es definitivamente el diferencial de sim skills el enfoque en la práctica en este caso las simulaciones de role play lo que buscan es simular escenarios de lo que vivimos en la cotidiana de las empresas como es darle un feedback a un supervisado transmitir situaciones difíciles motivar a mi equipo aprender a entrevistar aprender a atender a un cliente a cerrar una venta y cuantas situaciones se imaginen entonces lo hacemos a estas dinámicas con dos tipos de ejercicios el primero como se ve a mi izquierda el uno a uno con este avatar primer dinámica y la segunda dinámica se da un peer to peer practice le decimos nosotros entre dos empleados de la compañía hacemos un match con cierta lógica supongamos un gerente de un área con un empleado o gerente de otra área que se van a estar comunicando intermediados por un avatar en donde el avatar lo que hace es plantear el contexto de la simulación los objetivos de la práctica y hace de manager del time entonces la última etapa fundamental es recibir un feedback de como me desempeñe para medir mi progreso y como les decía acompañamos toda la práctica de este concepto de gamification que ya está muy estudiado como motiva al engagement del usuario el objetivo es que vos puedas intercambiar los puntos que vas acumulando por beneficios que ofrecen las compañías en cuanto al modelo de negocio tenemos una suscripción mensual apuntamos al negocio B2B a empresa tenemos tres tipos de pricing que básicamente se cobra por usuario por mes la suscripción mientras más pagas tenés acceso a más contenido y a más features de producto en cuanto al mercado es un mercado grande lo que es soft skills training a nivel de empresa y modelía online solamente considerando Europa y la TAM estamos hablando de más de 2 billones de euros si analizamos UK España y la TAM eso significa más de 620 millones de euros en mercado nuestro target es generar 5 millones de revenue en los primeros 3 años yo les comenté anteriormente cuáles son las soluciones más visibles en el mercado por un lado cursos online escalables pero no efectivos por otro lado sesiones de coaching o mentoring efectivos no escalables yo lo que analizo como mi competencia son soluciones primero con un enfoque 100% en la práctica y en segundo punto con tecnología estos son los principales players que hoy hay en el mercado y lo que me interesa resaltar de este slide es que estas son las rondas que ellos levantaron con lo cual evidentemente es un mercado muy caliente de inversión y es muy bueno el time to market para invertir en cuanto a nuestro diferencial de producto junto con Alelo somos los únicos yendo en la dirección del avatar responsivo y hay varios de nosotros yendo en el feedback en tiempo real la dinámica peer to peer ya validada y que aporta muchísimo valor hasta ahora no hay ninguna evidencia de los players que estén apuntando y evidentemente es un diferencial nuestro en cuanto a la estrategia go to market nosotros lanzamos en España donde hoy tenemos base a partir de ahí nos vamos a Latinoamérica Chile, México, Argentina Brasil y a posteriori entraríamos con una versión en inglés al mercado de UK que es un mercado sumamente atractivo en lo que es EdTech a nivel mundial ya estamos generando asociación con DSH Fundación Transforma que son asociaciones de capital humano que nos aportan muchísimo valor desde el punto de vista comercial en cuanto a la ronda estamos en ronda pre-seed levantando 230.000 euros para desarrollar la versión Beta 1.0 y lanzar a mercado nosotros ya levantamos 130.000 euros con un fondo de inversión europeo y dos inversores ángeles muy potentes uno de ellos founder de más de 8 startups con 3 exit actual founder de un fondo de inversión y estamos buscando 100.000 euros para completar la ronda en términos de roadmap nosotros lanzamos en agosto la versión MVP a mercado para testear el testing superó las expectativas ampliamente el 100% de los usuarios quieren repetir las prácticas y les aportó valor al desarrollo de sus soft skills que es evidentemente la hipótesis que nosotros tenemos que validar entonces el próximo paso en las 3 semanas siguientes empezamos los primeros pilotos ya con empresas y el objetivo nuestro es generar revenue a partir de octubre octubre noviembre y bueno ya con unas métricas de MRR entre 5 y 10.000 euros ya apuntar a levantar una ronda para expandir el mercado este slide me interesa porque es la validación temprana de SimSkins nosotros firmamos 13 cartas de intervención con empresas medianas y grandes que hoy quieren hacer un piloto de SimSkins y una potencial compra en este sentido validamos dos modelos de negocio muy atractivos para nosotros por un lado estas nueve empresas buscan SimSkins como la principal fuente de entrenamiento de talento por mencionar dos ejemplos Naturgy una empresa española de 19.000 empleadas ya firmada Drager empieza de 15.000 empleados ya firmada con nosotros también por otro lado empresas que son estas cuatro que tengo de este lado son consultoras en management que hoy hacen de manera tradicional el role playing van a las empresas y hacen los cursos presenciales y no tienen la evolución tecnológica y le ven mucho potencial a lo que nosotros hacemos ese es el motivo por el cual firmamos por mencionar un solo ejemplo con Fase Group la empresa española que quiere ofertar nuestro producto a sus propios clientes y tiene clientes como Globo Endesa Michael Page evidentemente estos players que llevan 10 años o más de experiencia en el sector que validen nuestra metodología que validen nuestra visión de producto es sumamente sumamente interesante para nosotros ya llegando al final bueno el advisory board tenemos doctores en psicología expertos en soft skills coaches que son los que nos ayudan a crear el contenido los que le dan validez científica de lo que hacemos y nos aportan en la visión del negocio ellos tienen sus propias empresas y le ven el potencial a meter tecnología en el desarrollo de las soft skills lo último y lo más importante el founding team tenemos el equipo completo incluyendo multidisciplinario multinacionalidades y las tres patas marketing tecnología y negocio para sacar SimSkills adelante en unas palabras Ana ella es la CMO de SimSkills es desde Venezuela tiene más de 10 años de experiencia en marketing desarrollo de marca liderando equipos en distintas empresas principalmente en Louis Vuitton Dekel él es el CTO de SimSkills de Israel él tiene más de 20 años de experiencia desarrollando software y liderando equipos tanto en startup como en corporate fue fundador de dos startups fue profesor de la universidad y bueno vivió el pain también de necesitar mejorar las propias soft skills así que está muy muy comprometido con el proyecto por último yo soy el CEO de SimSkills yo tengo 5 años de experiencia corporativa en estrategia y desarrollo de negocio en Latinoamérica yo fui fundador de dos emprendimientos y de una startup así que esta es mi segunda startup y eso es lo que traemos como equipo de la mesa ya para cerrar nosotros hoy lo que nos une es la pasión por ayudar a las personas a desarrollar sus propias habilidades ya identificamos concretamente la necesidad de las empresas de desarrollar talento de formar líderes y es efectivamente nuestra visión la visión de SimSkills es democratizar el entrenamiento de las soft skills de la mano de la enfoque 100% práctico y de la mano de la tecnología así que bueno esa es mi presentación y ya quedo abierto a cualquier pregunta que pueda surgir excelente Santiago muchísimas gracias excelente pitch y bueno como dijo Santi queda abierta la ronda para quien quiera darle feedback o hacerle alguna pregunta gracias bueno somos poquitos así que voy yo de vuelta Santi felicitaciones la verdad muy interesante el proyecto muy atractivo las soft skills son claves y generalmente las pensamos para grandes compañías y para C-level pero hablándote de una startup y una pyme de la cual soy founder somos más de treinta y pico personas son clave porque es una generación de cultura y hay que pensarlo no solamente para los mandos directivos mandos medios sino para toda la organización y son clave incorporarla al momento de la contratación ¿no cierto? pero en un mercado competitivo uno siempre quiere tener los mejores no siempre se puede pagar por lo tanto tenés que desarrollar súper interesante a mí me hubiera gustado en este espacio que no tenés tiempo que te limite el pitch ver una pequeña demo digamos porque está el problema está el valor agregado pero y cómo lo resuelven en la práctica ¿no cierto? en una pequeña de ejercicio bueno este es un ejercicio cortito pero lo resuelven de esta manera nada simplemente eso para aportarte súper interesante y bien planteado el proyecto muchas gracias Eric por el feedback totalmente alineado con lo que decís no es la soft skills sea una necesidad de las personas más allá de cualquier tipo de empresa y en cuanto a las empresas tanto las grandes como las pequeñas y lo potente que buscamos en SimSkills es justamente no apuntar solamente al C-level sino apuntar a los niveles bajos a los niveles medios porque en el fondo el futuro de tu compañía son los que de acá a unos pocos años van a estar en los mandos medios o en los mandos altos ¿no? entonces tiene mucho potencial el engagement que vos generas con tus empleados cuando te preocupas por su desarrollo y a la vez todo lo que se ve en el impacto de su motivación en el trabajo ¿no? la motivación la efectividad etcétera no sé si ahora hay momento de que muestre algo sino en algún otro momento podría compartirte un poco más de detalle encantado dale por adelante Santi si querés mostrarla no hay problema bueno a ver dame un segundito ahí les comparto pantalla ojalá que lo que estás construyendo termine siendo accesible a un público masivo de personas y no restringido a una parte selecta porque la verdad que ayudaría muchísimo a toda la industria ese es el objetivo 100% 100% ahí les comparto pantalla para porque estaba compartiendo solo la presentación déjame compartir acá ¿ahí ven mi pantalla? si perfecto bueno nosotros como les comentaba empezamos ya las pruebas piloto evidentemente estamos corrigiendo algunos temas de funcionalidad metiendo más capa de diseño esto es una versión MVP no es la versión oficial pero estamos en proceso entonces voy a ir un poco al grano no me quiero detener tanto pero empezamos presentando en este caso el primer módulo que lanzamos es un módulo de feedback entonces nosotros analizamos cuál es la experiencia que tuvo la persona dando feedback si ya tuvo algún tipo de experiencia si si en el trabajo le habían enseñado a dar un feedback y si le hubiera interesado sobre todo qué es lo que nos interesa entonces luego de la evaluación inicial lo que nosotros hacemos es pasamos a unas cápsulas de buenas prácticas entonces básicamente acá lo que hacemos es previo a la práctica te mostramos algunos ejemplos de cómo hacer un feedback porque uno necesita tener esa micro cápsula teórica entonces nosotros suponete en esta sesión y para este caso en particular dividimos lo que era un feedback en tres partes un punto inicial que es una small talk donde conectas un poco con la persona empiezas hablando de su vida etcétera y planteas los objetivos de la reunión ¿no? a posteriori uno plantea como un diálogo de escucha activa donde uno busca interpretar cómo se viene sintiendo el empleado esta es una simulación de feedback de manager a empleado que el manager le está dando un feedback ¿no? entonces como manager planteas un diálogo abierto y una escucha activa para entender cómo se viene sintiendo tu empleado en la compañía y el último punto es recibir un feedback contradictivo tanto los puntos positivos los puntos a mejorar y un plan de acción entonces acá en algunas micro cápsulas te ponemos videos de ejemplo para que vos tengas más herramientas luego de ver esos videos pasas a la simulación entonces acá tenés dos tipos de práctica como yo les decía en este caso bueno lo que hacemos es te planteamos una situación que evidentemente varía según las necesidades de la empresa o de la persona y en este caso el avatar te va a plantear bueno no me voy a no quiero hacerles parar tanto tiempo pero el avatar te plantea un contexto en este caso esta simulación de feedback te plantea cuáles son los objetivos de la práctica por ejemplo te dice el empleado lleva un año en la compañía viene cumpliendo tiene muy buenas relaciones con los compañeros de equipo pero en cuanto a las métricas no viene cumpliendo con lo que tenía previsto entonces de alguna manera hay que hacer un ajuste en ese punto te plantea tiempos y consejos de cómo hacer la práctica y después pasas a la simulación entonces ahí vamos a la simulación bueno bueno evidentemente acá ¿qué pasa? acá está esperando porque esta es la práctica peer-to-peer esta es la práctica que se hace entre dos usuarios entonces yo en este sentido nosotros hacemos el match que yo les decía cuando entre el otro usuario ahí el avatar nos introduce y ahí empieza la simulación y nosotros hacemos persona a persona ese feedback uno hace de manager el otro hace de empleado después cambia la situación y cambian los roles ¿no? entonces los dos hacen la práctica de manager ahora no lo voy a poder hacer porque no tengo una persona del otro lado pero esa es la dinámica para que se entienda y uno tiene tips acá también de los distintos puntos que son importantes empezar con la pequeña charla introducir el tema mostrar las cualidades la parte del feedback etcétera como les digo en términos visuales estamos trabajando para lanzar una versión un poco más que el user journey sea más más agradable visualmente bueno finalizada esa etapa se hace como un pequeño cuestionario de cuánto te aportó esa simulación y después pasamos a la práctica con el avatar que acá es donde justo el sitio que está trabajando así que no sé si lo voy a poder hacer ahora pero vamos a hacer el intento entonces bueno acá pasamos al entorno de práctica con el avatar entonces también se te plantea un contexto de simulación objetivos etcétera y vos entras con ese input a la conversación con el avatar entonces antes de que comiences con la simulación los anteriores videos no se escuchaba nada yo no sé si tildaste compartir audio no se escuchaba nada qué lástima no sabía a ver no sé vos Eric por acá no se escuchaba ah yo pensé que estaban escuchando qué bueno que me dijiste igual a ver cómo qué tendría que poner compartir audio ah sonido no lo había puesto bueno ahora sí lo puse pero básicamente les comento un poquito el avatar donde yo le hacía click and play te plantea el contexto entonces él le explica cuál es el contexto de la simulación le explica cuáles son los objetivos los tips de la práctica cuando yo me sumé a la meeting ahí me dice esperaremos a que entre tu compañero para empezar la práctica está esperando que se sume la otra persona al roleplay una vez que se suma ahí nos introduce y empieza la simulación y a determinada cantidad de tiempo hace el cambio de roles entonces ahora vamos a la práctica con el avatar esto es evidentemente en lo que más estamos trabajando que es la parte de la inteligencia artificial a ver si funciona hola ¿cómo estás? estoy bien gracias ¿qué tal el fin de semana? ¿qué tal el fin de semana? fuimos a las montañas fuera de la ciudad y estuvo genial gracias por preguntar ¿cómo la pasaron en las montañas? la pasamos genial nos tocó muy buen clima estuvimos en el río y pudimos descansar bueno entonces yo voy recibiendo tips acá abajo primero me decía empezar con la pequeña charla la empiezo a hablar de su vida el fin de semana después te dice empezar con los objetivos de la reunión cómo se siente ¿cómo viene tu experiencia con la compañía? me resulta un gran desafío el puesto y me encanta el equipo de trabajo lo que si aún no logró alcanzar los objetivos que definimos y sé que tengo que ajustar en este punto bueno evidentemente digamos nosotros lo que hacemos es eso te vamos dando algunos tips que ya validamos que las personas desde el punto de vista pedagógico y psicológico el aprendizaje cuando estás aprendiendo que te vayan tirando algunas indicaciones es como que te ayuda a validar ese contenido y cuando lo pones en práctica sobre todo entonces el objetivo creo que era mostrarles un poco cómo son las dinámicas o sea vos partís de una microbase teórica donde te mostramos unos videos de cómo hacer las cosas a partir de ahí vos pasás ya a la práctica en donde tenés el desafío con el avatar como primer entorno de práctica yo acá se los mostré al revés porque estamos haciendo un testing invertido pero la primera dinámica de práctica yo practico en un entorno seguro con el avatar y luego de esa dinámica yo paso a la práctica peer to peer y un punto más que acá no se los puedo mostrar pero que viene incluido también con lo que estamos haciendo es y es muy valioso es el recibir un feedback de tu práctica tanto de la práctica que vos hagas con el avatar que va a llegar un resumen de cuáles son los puntos en los que estuviste a favor y cuáles son los puntos en los que te podés ir mejorando y en la práctica peer to peer vas a hacer un self assessment un assessment cruzado y también es algo que aporta mucho valor el ver cómo me sentí yo y cómo se sintió la otra persona durante la práctica entonces un poco la lógica es yo agarro el concepto teórico a partir de agarrar el concepto teórico y ver algunos ejemplos paso a un entorno seguro de práctica con anonimidad que es la práctica con el avatar que está estudiado y validado por la universidad de Stanford es un concepto que se llama protus effect que ellos validaron que un usuario practicando con un avatar se siente en estado de anonimidad y seguridad entonces eso le ayuda a desenvolverse mejor evidentemente y una vez que ya adquirí la habilidad y estoy más tranquilo paso a la práctica peer to peer en donde es el verdadero desafío porque ya es persona a persona y lo último que es recibir un feedback para seguir mejorando entonces este era un ejemplo de una simulación de feedback nosotros el primer módulo que desarrollamos es feedback principalmente porque las empresas hoy lo que más nos piden es el módulo de feedback nos dicen los usuarios los managers no saben dar un feedback continuo un feedback de evaluación de desempeño entonces empezamos por ese módulo estamos por lanzar un módulo de venta porque tenemos muchos también potenciales clientes que están ahí con mucho interés en que los vendedores tengan más skills de venta y el tercer módulo que estamos por lanzar también ya estamos asociándonos con muchas universidades que les interesa mucho capacitar a los estudiantes que están por terminar la universidad para que aprendan cómo es una entrevista de trabajo y puedan estar más preparados para el mundo laboral y esa es una gran oportunidad para nosotros ya estamos por firmar con tres universidades españolas porque no es solo la oportunidad de cara de la universidad sino que si lo miramos del otro lado tenemos la oportunidad del lado de la empresa de ayudarlos a automatizar el proceso de entrevistas con nuestro bot y a partir de ahí digamos con ese primer input que ellos puedan filtrar las miles de aplicaciones que reciben y entrevistar a los candidatos a preseleccionados entonces hay distintas oportunidades hoy abiertas por comentar un poco buenísimo Santi muchas gracias por mostrar un poco la verdad para invertir yo no tengo pero si si querés práctica o experiencia podés contar con nosotros está muy bueno se me ocurría que también estaría muy bueno que el peer-to-peer se haga entre personas de diferentes empresas está muy bueno lo que decís Eric y lo estoy súper analizando estoy viendo el tema legal en ese punto que es factible ya lo estoy viendo con los abogados para ver cuál es el tipo de contrato que necesitamos porque totalmente aportaría mucho el tema de la anonimidad y el tema de tener un desafío también con alguien que no conoces así que 100% en eso gracias por el por el consejo y si te interesa en tu startup que hagamos un testing en algún momento también feliz de que de que charlemos y veamos si eso si eso puede aportar hoy estoy por arrancar con dos startups de Córdoba digamos el testing en tres semanas así que dentro de nuestro equipo lo tenemos a quien fue country manager de busking argentina uruguay todo cono sur y ya lo entrenaron en holanda en soft skills y en liderazgo o sea que es alguien que tiene una experiencia en todo este tema buenísimo gracias Santi si no hay otra pregunta en este momento vamos a ir cerrando agradecerles bueno tanto a David como Santiago su tiempo por dedicarlo y bueno tomarse este ratito el jueves para presentarnos estas grandes propuestas de valor que trajeron hoy a la mesa cualquier pregunta o consulta que haya quedado ahí en el tintero y que no se hayan animado a consultarles bueno nos ponemos ahí a disposición para hacérselos llegar a ambos lo mismo que con sus contactos si quieres igualmente Santi deja tus contactos en el chat dale sí buenísimo y bueno agradecerles a todos que se hayan tomado este ratito para sumarse les dejamos también una entrevista en realidad una pregunta ahí en el chat para seguir mejorando estos encuentros y bueno ahí esperamos el contacto de Santi y cerramos la sesión nos vemos el próximo jueves también a las 5 para conocer más propuestas de valor de startups de la región así que bueno muchísimas gracias ahí dejé mi correo dejo mi link que in por las uvas con eso cerramos sigo buscando el bueno ahí está Aria muchas gracias por el evento muchas gracias a todos por su tiempo y bueno nos mantenemos en contacto así es Santi chao chao muchas gracias adiós gracias Gracias.